El municipio de Esmeraldas, a través de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata, emprendió con la limpieza del manglar y el colector de aguas hervidas del barrio Bellavista Norte. En la tarea se emplean gallinetas, volquetas y retroexcavadora, destaca Jean Carlos Caicedo, responsable de la tarea. En el sitio se procedió con el retiro de llantas, palos y toda clase de escombros, que en su mayoría son arrojados por los moradores del lugar, que no hacen conciencia del daño que representa para el manglar y las aves exóticas que viven en él, señala Caicedo. Lastimosamente tenemos una mala cultura y la gente no mide las consecuencias y como vemos siguen botando lo que son sus desechos, tanto humanos como básicos, lo que es basura, arroces, toda clase de excrementos los lanzan al manglar sin ninguna medida. El funcionario municipal recuerda que en el sitio hay familias que esperan ser reubicadas por estar expuestas a la contaminación que genera el lugar.